Quiero pensarte por favor, decirle que te quiero, por ti mami Te llevaré mi concentración y en mis pensamientos y en mi corazón No puedo estar ahí sin tu amor, pero me quede en mí Me duele mucho sufrir, porque me voy muy lejos, muy lejos de a ti Quiero pensarte por favor, decirle que te quiero, por ti mami ¡Vamos! 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 Puede que te vowas así, no puedo vivir sin ti Quiero pensar en la banda del estilo que te quiero, por ti mami ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!